Miguel Rivera Villa, subdirector de transporte público en Zacatecas, reveló que son más de 100 las unidades del transporte que se encuentran en un mal estado físico, unidades que hoy en día continúan en circulación. Son 150 unidades las que tenemos ahorita en ese sentido, pero sí tenemos que estar valorando cuáles son las que realmente ya no podrían accesar al nuevo modelo y evidentemente en ese proceso estamos. Me parece que es una excelente pregunta, pero ojo, siempre estamos buscando el cómo sí para que sea en beneficio de la propia sociedad, de la propia colectividad, de los que menos tienen. Para los responsables de esta subsecretaría es importante el hacer el retiro paulatino de dichas unidades, situación que de acuerdo a los usuarios del transporte público es una urgente necesidad. Yo debo decirle que son 510 concesiones, de las cuales están operando 350 y algunas salen del carril del camino porque tienen que repararse. ¿Qué es la indicación que nos ha dado el gobernador? Dos, uno, trabajar en lo que es el nuevo modelo de transporte que lo encabeza la secretaria de Cebot y evidentemente buscar mejorar las condiciones del parque vehicular existente. Eso es lo que estamos haciendo. No ha sido una tarea fácil, ha sido reunión tras reunión con los concesionarios, con los jefes de ruta y evidentemente donde buscamos qué hacer para mejorar el transporte público. Tenemos que dar las facilidades necesarias, primero retirar de circulación con el apoyo de la Dirección de Seguridad Vial, evidentemente a las unidades que no permitan, que no estén en condiciones de circular. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.